Buenas tardes, compañeros y compañeras. Nos dicen que no engañemos al pueblo, que no le temamos el pelo, que respetemos los mandatos constitucionales. Les recuerdo que el único que no respetó los mandatos constitucionales y sacó al ejército sin la aprobación del Congreso fue Felipe Calderón. No tienen cara para venir a proponer nada en materia de seguridad, porque cuando ustedes estaban al frente del gobierno, permitieron que el narco escalara a tal nivel que comenzó ejecuciones al por mayor, consolidó prácticas nunca antes vistas y eso se lo debemos a su flamante secretario de Seguridad, García Luna. Él les abrió la puerta y aquí estamos dando la batalla para cerrar esa puerta que él abrió. ¿Qué me pueden decir de su supersecretario, García Luna, que hoy se enfrenta a una posible cadena perpetua por delincuencia organizada? Y ustedes, con ese descaro, se condenan también a una perpetuidad política, en ese lugar que llaman oposición. Seguirán ahí hasta extinguirse, porque el pueblo jamás les permitirá volver al poder. Cabe mencionar que su secretario le rendía cuentas a los narcos, jamás al pueblo, y parece que hoy en día ustedes le siguen rindiendo cuentas a esas esferas dependientes de los capos de la droga. Se nota con su negatividad de aprobar esta reforma. También les tengo una recomendación, ahorita que estamos con las recomendaciones de los libros. El Señor de la Muerte se titula, dedicado a Genaro García Luna. Está dedicado su diamante de seguridad. Claro está que no lo han leído, porque si así fuera, no tuvieran el descaro de venirse a parar aquí a votar en contra de la ampliación para el mandato de la Guardia Nacional. Los gobiernos de los estados donde gobernaban los que hoy son oposición nunca se preocuparon por el fortalecimiento de las policías estatales y municipales, ya que con mucha normalidad se desviaban los recursos que debían destinarse al equipamiento, capacitación o mejores condiciones laborales de los cuerpos policiales. El mejor ejemplo es el Fortasec, un programa federal que tenía como fin fortalecer a las policías municipales, pero en realidad existían diversos actos de corrupción en la ejecución de los recursos, ya que poco o nada de ese recurso se destinaba para lo que realmente era aprobado, lo cual nos dejó como herencia instituciones policiales incapaces de enfrentarse al crimen organizado, pero no por la falta de aptitudes o valentía de los elementos, sino porque el crimen se fue fortaleciendo gracias a gobiernos como los del PAN, el mal actuar de quienes deberían de predicar con el ejemplo y todo esto al amparo del poder. Por ello, resulta increíble que hoy en la oposición existan voces que se opongan a que las Fuerzas Armadas coadyuven con las policías locales para reducir la violencia en nuestro país. Cuando por primera vez en muchos años se ha detenido la Comisión de Delitos de Alto Impacto como el homicidio e incluso reducido en algunos otros como el secuestro, lo cual nos refleja una estrategia de seguridad integral que va por buen camino, pero que requiere mayor tiempo para alcanzar la pacificación, esa pacificación que perdimos gracias a lo que hoy se llama oposición. Seguimos atendiendo las causas de raíz que generan la inseguridad de nuestro país, la generación de oportunidades para más jóvenes y el combate a la corrupción de la vida pública. Sin embargo, aún está pendiente el fortalecimiento de las policías locales y para ello la importancia de esta reforma constitucional, una reforma que amplíe el periodo donde el titular ejecutivo, pidiéndole permiso al pueblo y al Congreso, no como Felipe Calderón, podrá disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. A fin de garantizar el estudio de este informe, se creará una comisión bicameral donde la participación plural de la Cámara de Diputados con la participación de senadores medirán el actuar de las Fuerzas Armadas y evaluarán los resultados en base a los recursos otorgados. Para lograr lo anterior, se ha establecido la creación de un fondo de apoyo a entidades federativas y municipios, destinando el fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública, el cual será hasta un 25 por ciento para los municipios que den resultados positivos. Por lo que desde esta Cámara de Diputados tendremos la obligación y responsabilidad de revisar que el manejo de los recursos del Fondo para Policías Estatales y Municipales se apegue a una adecuada estrategia de seguridad bajo principios de transparencia, honradez en la ejecución de los mismos. Los tiempos han cambiado, la deuda que durante años el gobierno había tenido para el pueblo de México, hoy empieza a saldarse. Estamos avanzando en la pacificación del país y en erradicar la corrupción de sus instituciones. Lo anterior, mediante una adecuada capacitación y sembrando valores como el honor en la preparación de cada uno de nuestros elementos. Como toda transformación, hay un proceso de lucha, de cambio y estamos en ese tiempo. Trabajemos por un país de paz y dignidad, en el que los derechos de todas y todos los mexicanos sean promovidos, respetados, protegidos y garantizados. Por ello, el grupo parlamentario de Morena hoy votará a favor de esta reforma, a favor de la cuarta transformación que el país necesita. Es cuanto, presidente.